Nata Moyano, hermana de la mujer ícono de Villa El Salvador, María Elena Moyano, quien murió a manos de Sendero en 1992, denunció que entre los 100 indultados por terrorismo que recibirán terrenos por parte del Estado como parte de una reparación, figura el nombre de Jenny Romero Coro, según fuentes policiales, camarada Lucero, mujer que habría participado del asesinato de la madre Coraje. Una de las que participó y dinamitó el cadáver de mi hermana ha sido indultada en el año 2001. Ella fue sentenciada a 30 años de prisión, indultada por el gobierno de Toledo y sus leyes en el año 2001 y va a ser beneficiada por un terreno en Huachipa. Jenny Romero Coro, a quien se le detuvo y abrió proceso en el año 2000 por el delito de terrorismo, pasó ocho meses en prisión acogiéndose al derecho de gracia y obtuvo su libertad en el 2001. Romero Coro dijo sentirse indignada ante las expresiones de Marta Moyano. Me siento muy indignada porque he pasado tantos años y uno ya quiere dejar todo el pasado atrás y ya tenemos una familia. Yo de verdad me siento así, pero mal, mal de verdad. Me siento bastante mal porque no quería en realidad que mi hija se entere de esto. Yo estoy libre porque mi caso ha sido revisado no solamente por una persona. Mi caso ha sido visto por los derechos humanos, por IDL y el doctor Carlos Rivera, que ha sido mi abogado. Y bueno, en esos casos, en esos años tenía 16 años. Me frustraba muchas cosas, dejé de estudiar. Pedro Yaranga, experto en temas de terrorismo, explicó el rol que habría tenido la camarada Lucero en el asesinato de María Elena Moyano. Información que se encuentra en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. O sea, en el asesinato de María Elena Moyano, según la policía, más o menos habrían participado entre 15 a 18 personas y cumplían tres fases importantes. En el caso de Lucero habría participado como contención. Para un asesinato, en el caso de Sendero, se cumplen tres fases importantes. Uno es el ataque, o sea, el que dispara directamente contra la víctima. Los de contención, más o menos, se están preveyendo en sitios especiales para que no haya otra fuerza que pueda evitar que se cometa el crimen. Y el remate es aquel que se acerca y le da el tiro de gracia. Para el doctor Ántero Flores Araos, estaríamos ante una paradoja en la administración de justicia. De ser cierto así, y no tengo por qué dudar de Marta Moyano, con la que hemos sido congresistas y es una persona de bien, realmente estaríamos en una paradoja. Mientras algunos, que fueron los antisociales, quienes causaron el terror, por un lado a ellos se les premia, yo no entiendo. Y esto realmente desanima a nuestra policía y a nuestra Fuerza Armada en el cumplimiento de su deber. Yo espero que estas cosas, ambas, de ser ciertas, tengan que ser rectificadas. Jenny Romero asegura que las palabras de la exparlamentaria le han traído serios problemas y advirtió que tomará medidas legales en su contra. Estamos analizando con mi familia porque no solamente me tocaron a mí, también tocaron a mi padre, y estamos ahorita viendo la posibilidad de poder hacer algo contra eso, porque ya no lo vamos a dejar a eso, vamos a llegar hasta las últimas. La Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo asegura que la exministra Marisol Perestello firmó este decreto para acelerar la entrega de los terrenos en Huachipa y pide al ministro de Justicia, Enrique Mendoza, derogue este beneficio.